¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el séptimo episodio de Obscure. Hace tiempo que no grabo... Coño, se me enrolla el cable. Hace tiempo que no grabo esta serie. De hecho, hace tiempo que no grabo ningún vídeo. Así que no me acuerdo por dónde me quedé. Vale, se cayó el ascensor este, ¿vale? Y entonces, pues nos tendremos que pirar para... A rescatar a Kenny, ¿vale? Así que vamos a... Vamos para allá. De hecho, espera un momento, voy a bajar... Voy a subir un poquito más el volumen. Vale, pues... Vamos a seguir. Ahora se debería escuchar bien porque tenía el volumen bajado al 20%. ¿Qué coño es eso? ¿Lo estáis escuchando? ¡Hostia, cojones! Tira para allá, hostia. Que tengo casi... Bueno, casi no tengo 120 balas. Vería energética, no hay nada más. Joder, los ruidos en este juego son de lo peor, ¿eh? Los ruidos en este juego. Joder. Quiero también decir que estoy grabando con la nueva gráfica. Esto me lo voy a bajar un poco más. Quiero decir que estoy grabando con la GTX 960. Que me la compré de segunda mano, ¿vale? Aquí ya no queda nada más. A muy buen... A muy buen... Muy buen precio, ¿vale? ¿Para dónde voy? No sé... No sé para dónde estoy yendo. Esto es un laberinto. No, pero cabrón. Estos tíos sacan un montón de vida, ¿vale? Así que habrá que andarse con ojo. Aquí no salía un pavo más. O me había parecido. Tengo ni idea. A ver, aquí un buen montiquín. ¿Y esto qué es? No hay separaciones, me dajo los fríos. Joder. Para no darte... Guau, aquí hay tropecinta mil cosas para leer, ¿vale? Así que os lo dejo aquí para los... Esperad un momento el vídeo porque no me voy a poner a leer. Porque tengo muy, muy poco tiempo para grabar esto. Así que... ¿Esto qué es? Si hay que esta puerta no se abre manualmente. Uf, esto... Esto... Me he puesto a grabar la peor parte, ¿eh? Porque esto es un maldito laberinto. Aquí tiene que haber peñas y me voy a pillar la escopeta. ¿Hola? ¿Qué es esto? Estás leyendo esta carta. Es probable que Herbert Friedman... Te haya encerrado aquí dentro. Yo no puedo salir, pero puede que tú tengas suerte. Pero puede que tú tengas más suerte que yo. Me temo que pronto se olvide el conejillo de Indias, como el resto de alumnos. Si consigue salir, he reunido una caja fuerte. Oculta en el dormitorio donde las pruebas necesarias para acabar con Friedman. Está en... Está en dónde? Yo me acuerdo aquí que aquí había un truquito, ¿vale? Aquí había un truquito. Sí, 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 sí. Aquí está, señores. Escopeta de pistón. Se la vamos a poner a la chavala esta. Bueno, no se la vamos a equipar. Eh, eh. ¿Dar? No se la vamos a poner, ¿vale? Porque esta en un momento nos funde todas las balas, ¿vale? Así que cuidadito. Vamos a meternos por aquí, a ver si podemos encontrar algo más ahí al fondo. Hay una puerta, dudo que se abre mucho, pero... Bueno, dudo que se abra mucho, no. Dudo que se abra, no. No, no se abre. Vale, vamos a seguir por aquí. ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué haces ahí? Estás encerrada. Hostia, un corto. Ahora creo que se transforma en lo... Sí. Sí, ¿lo veis? Wow. Vamos a meterle con la buena escopeta. En realidad, mucha animación, pero luego... O sea, me mató un par de tiros. ¿Qué es esto? Una granada ligera. Una mallita granada ligera. Vale, pues... Tiene que ser el pestillo. Amigo, esta es la puerta esta de las... De las pruebas, ¿vale? Así que vamos a olvidarnos de la otra puerta. Por ahora. ¿Dónde están? Hostias. Vaya, acá te me acabo de meter. Bueno, me acabo de meter. Me acabo de meter. Muérete, cojones. Este, este. Me revienta. Me ha matado, hijo de puta. ¿Qué me ha matado? Ah, mi madre. ¿Qué me ha matado? ¿Qué cojones? Eso sí, la música es épica, ¿eh? Pues, bueno. Volvemos donde... Vale, sí. Volvemos donde lo hemos dejado. Y... Y ahora... Ahora vamos para allá. Me cago en la puta otra vez, tío. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo me cago a estos pavos? Tío, en serio. ¿Me cago en la puta? Qué asco de vida, tío. Voy a... Voy a gastar otro maldito... Voy a gastar otro maldito CD, tío. Para guardar otra vez de nuevo. Porque es que no... No me jodas, tío. Y además... Bueno, CD tengo... Tengo cuatro CDs. Pero es que me cago en... Me cago en todo, tío. No puede ser. Pero ¿cómo meten tantas... Tantas hostias? Y al principio que he dicho... Y al principio que he dicho que la peña... Que la peña esa... Tenía poca vida, ¿sabes? Poca vida... A los cojones. Dice que le había equipado la... A la chavala esta... La escopeta. Manda... Manda huevos, tú. Manda huevos. Vale, ya está. La tía... La tía... Eh... Aquí. La tía... Ha pillado, eh. Ha pillado. Vale, pues... Y es que ahora nos vienen dos, tú. Entonces vamos a gastar una pala... Es que te cajas, tú. Vuelvo a guardar. Es que tengo tres CDs. No... No vale la pena... Gastarlos. Sí. Mierda, no. No he cogido... No he cogido la granada. No he cogido la maldita granada. Vale. Porque la granada ahora habrá que tirarla, supongo. Espero que no me... No, no me dé. Espero que no me dé. No, no. No dispares. Vale, vale. Están muertos. Y nos lo hemos pasado, ¿vale, señores? Le vamos a equipar a la tía la pistolita. Y... A mí me voy a equipar... Es que la escopeta no vale la pena. Ahora mismo no. Vale, pues... Nos hemos cargado a los bichos estos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, chavales? ¿Ahora qué hacemos? Vamos a intentar... Aguantar con dos... Con dos discos, ¿vale? ¡Coño! Quita, coño. Vale, tú ya estás muerto. Valitas, valitas. ¿Esto cuánto es? De escopeta de pistón. Me han dado muchas. Joder, que se me dan. Eh... Tú luego recarga. Y en teoría yo tengo la mejor pistola, ¿no? Creo que sí. Te he hecho el pestillo, ¿entonces? He pillado algo de... Ya, ya le sale profesores. Pues... Hará que abrir el mapa, ¿no? Se supone... Plano. A ver, ¿dónde está el plano? No he encontrado el maldito plano. Eso significa que a lo mejor... Por aquí... ¿Esta puerta es por donde hemos entrado? No sé. Es que es... Esto es de los grandes. ¿Lo veis? Era de los grandes. Pues vamos a regresar. Otra vez de nuevo. Vale, a ver si... Con suerte no se me ha dejado el plano. ¿No? ¿Por qué cojones, tío? Esto... Esto es un laberinto. Ahí estáis. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí ya no queda nada más. Aquí no queda nada más, tío. No sé si guardar tú, porque esta parte de ahora está muy difícil. Me voy a poner más para acá, porque con la tontería me estoy dejando. A lo mejor con la tontería me dejó una puerta y... Y esa puerta era donde tenía que ir. Pues a lo mejor tengo que ir por ahí, ¿no? Entonces tengo que meterme por aquí en los pasillos estos de miedo, ¿qué? Bueno, de miedo. Creo que el juego ya te lo marca, pero es que no me deja entrar en este. Tiene echado el pestillito. Pues a mí hay que... A mí me da que este... Este episodio va a ser todo dando vueltas, ¿vale? Porque... Porque qué cojones, tío. No entiendo nada yo. No entiendo nada. Pues... Me dije, claro, tú. A lo mejor me he dejado algo yo aquí. ¿Otro bicho más de estos? No quiero gastar más para de las suficientes, pero... ¿Os habéis fijado que no paran de respawnear? Son los cabrones, ¿eh? Ya, aquí. Aquí, coño. Que no me había dado cuenta. Vale, pues... ¿Queréis que guarde o no guarde? Vamos a guardar. Me voy a refiar. Vale, sí. Mejor voy a guardar aquí. Que no me fío ni un pelo de esto, tío. Pues aquí vamos a sustituir el primer episodio. Muy bien. Me está guardado. Eh... Molición de pipa. ¡Cojones! ¿Qué coño es eso? Hostia, tú me has asustado, tío. Amigo mío. Amigo mío. Yo tú sabes que era por aquí el principio del juego. ¿Cojones? Era por aquí el principio del juego. ¡Madre mía! Yo recuerdo con el Kenny por aquí. Entonces es aquí. Es esta salita. Y... Míralo. El fortachón, ¿eh? ¡Sacadme de aquí, Friedman! ¡Va a beber! Tienes un aspecto raro. Me encontraré mejor cuando salga de aquí. ¡Vamos, deprisa! ¡Es Friedman! ¡No! ¡Arriba! Vale, pues parece ser que nos han encerrado. Si escucháis los subtítulos que se retrasan o algo, no sé por qué pasan. ¿Qué ha pasado? También te han capturado. ¿Qué es esto? Esto es una barra con un gancho, entonces aquí tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay un bauro? Hay unas cenazas que nos pueden servir en cuanto se veamos cómo salir. Pues entonces... Vale, sí. Vale, bien, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rápido, arriba, vámonos de aquí. Friedman nos ha inyectado esa cosa. Si nos da la luz, nos transformaremos. Tranquilo. Encontraremos una solución. Con las cenazas podremos buscar el sitio donde Friedman hace sus chanchullos. La enfermaría. Tenemos que ver a Wixxon. Está con Friedman. No nos ayudará. No hay elección. Solo tenemos a esta la maniera. Después moriremos. Vale, pues nos piraremos para el almacén. Este es el que corría, vale. Piraremos las cenazas. Con estas cenazas podremos romper los candados. He recuperado todo lo mío, vale. Hostias. Vale, pues esta es la del compi. No. Esta es la del compi, a ver. Dar. Una escopita también en el compi. Y un palito, que estos también. A ti te haría falta un buen botiquino de estos que yo tengo por aquí. Vale, estoy como nuevo. Y quiero que de ir con el Kenny, porque es que nos va a salvar muchísimo de correr. Pero no sé por qué esta. No, vamos a dejar a este con nosotros, vale. Y nos piraremos por aquí. No guardaré. No guardaré. No guardaré. No guardaré. Rápido, 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 rápido. Tú, pero ¿cuántas balas? ¿Cuántas balas tengo yo? ¿Qué cojón? No voy a subir por ahí. No voy a subir por ahí más. Vale, pues, nos tocará usar el gancho. O nos tocará mover esto. ¿Lo puedo coger? Ah, pues no, pues, vamos a... Hostia, ¿dónde está tú el gancho ese? Aquí. Ah, pues. Ahora sí, ¿no? Pues vamos para allá. Baja, 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 baja. No te motives, eh, mi friend. Bueno, pues vamos a subir y vamos a despedir el episodio, ¿vale? Vamos a registrar de mientras... ¿Qué se ha dejado? ¿Qué es esto? Vale, pues no. Aquí ya... Aquí ya lo buscaremos otra vez. Mientras vamos a ir corriendo con el tío este, ¿vale? Por si... Nos hemos dejado algo. Poder cogerlo bien por aquí. Ah, que no creo que me haya dejado nada. O sea... ¿Esa es un candadito? Vale, pues por ahora... Descansa, tío. Mucho... Mucho básquet. Pero luego... Nada. Mira, desco para guardar. Y... ¿Esto qué es? Nada. ¿Esta clase de qué es? Eh, mapa, ¿dónde está el mapa tú? Aquí. Aquí no hemos entrado. Bueno, vamos a meter. A ver si nos deja. Ah, pues no. Ah. Hay algunas zonas donde no nos deja entrar el juego. Y creo que no nos deja entrar en todo el juego entero. Pero no, no tengo ni idea. Por aquí. Y pues nos metemos dentro. ¿Vale? Y vamos a dejar por aquí esta magnífica serie. La música es la hostia. Espero que Wixson nos pueda ayudar. Si os fijáis, ya se está haciendo de día, ¿eh? Vale. Te acompaño. Wixson. Pues vamos a visitar a la señora esta enfermería. Vamos a visitar. O sea, visitarla. Mejor dicho. A ver qué tal van las cosas por ahí, ¿no? A ver, coño. Vamos a tener que... ¿Vale por aquí arriba? Sí, ¿no? Si me acuerdo bien. Enfermería. Bueno, metemos por aquí. Y vamos a ver... A ver si nos puede ayudar. Buah. A la mierda. Esta no nos ayuda. Pero estáis infectados. ¿Entonces lo sabía? A ver, ha sido demasiado lejos. Debéis encontrar el antídoto. ¿Antídoto? ¿Hay un antídoto? En el sótano. El laboratorio. La puerta grande. ¿El sótano? Pero si vengo de allí, no he visto ninguna puerta grande. La otra entrada. Los jardines. ¿Otra entrada? ¿Dónde? ¿Qué jardines? Leona. No dejéis que salga. Perdonadnos. Señora Wixson. Señora Wixson. Pues parece ser que la señora Wixson está pillado. No sé por quién. Por el Herbert, se supone. Pero parece ser que tenemos que volver otra vez para los sótanos. ¿En serio? No me jodas, tío. Qué asco. Estoy por irme ahí en el interrogante ese, pero... No tengo muchas ganas de pillar, ¿eh? Así que vamos a salir para afuera. Y si Peko gusta mucho la serie esta, cuando la acabemos, pues... Podremos ir donde queramos, creo. O un episodio antes. Si vio que lo apoyáis de verdad, de verdad. Pues... Nos piraremos por allá. ¿Y ahora qué tengo que hacer? A lo mejor tengo que salir por aquí. Es que no sé. Y yo me acuerdo que para el final del juego hacían falta unas estatuillas. ¿Vale? Tengo una idea. Vamos a ir por aquí. Quedan algunos candados por forzar. ¿Lo veis? Tenemos que ir a los candados. Pues nos piramos para los candados. Uso este que va corriendo. Quita cojones. Y... Acá hay un candadito. Así que vamos a... Forzar los candaditos. Y... Vamos a dejar por aquí este episodio de Obscure. Este séptimo episodio. Pero... Esperaos, antes de todo. ¿Esto qué es? Residencia. ¿Nos metemos o no? Venga, va. Nos metemos. Ya acabamos aquí. Ya el episodio. Bueno, da igual. Si es un... Ese te lo plantean, ¿no? ¿La veis? Las estatuillas estas que encontremos una en el... Encontremos una en el... ¿Por qué escucho tanta pena? Bueno, aquí hay muchas puertas que lo vamos a dejar para el próximo vídeo, ¿vale? ¿Vale? Sí. Pues nos vamos a despedir aquí. Este... Según... Espérate. Vamos a despedirnos para aquí. En este... Vamos a guardar en el... En este séptimo episodio de Obscure, ¿vale? Si veo que os gusta mucho la serie, pues... Intentar hacer episodios más largos, ¿vale? Pero... Es todo. Gracias a vosotros. Últimamente no tienen mucho apoyo en el canal. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, gente. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Para que descubran este... Magnífico juego. Porque es... Se merece. Toda la fama que he tenido. Y aún más, ¿vale? Así que... Adiós, gente. Nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Es que... No. En el próximo vídeo. Adiós, gente. Adiós.